Lo afirman desde el propio Ejecutivo. El Banco Europeo de Inversiones establece la necesidad de que se realice la contratación pública y adjudicación de la construcción y de la concesión de los servicios, lo que refuerza la senda ya iniciada por la Consejería de Sanidad de realizar una gestión público-privada de los servicios no relacionados con el ámbito sanitario. Para el Partido Socialista, el BEI no tiene autoridad para realizar este tipo de exigencias y el Partido Popular, por su parte, es contundente. No tienen derecho a pedir explicaciones después de su nefasta gestión. El Banco Europeo de Inversiones no es quien para obligar a nadie a privatizar o no privatizar. Lo que el Banco Europeo de Inversiones es, lo que quiere son unas garantías sobre el crédito que da. Creo que en el Partido Socialista ni el señor Fernando Mora está legitimado para pedir ni para pedir al Gobierno de Cospedar que dé explicaciones sobre algo que es una gran noticia para nuestra región y, por supuesto, para todos los ciudadanos con esa reanudación de las obras del Hospital de Toledo. Desde el Grupo Parlamentario Popular aplauden el hecho de que hasta un 85% del gasto público se destine a la partida de sanidad. Por eso, afirman que este Gobierno está luchando para garantizar este derecho básico. Gracias a Cospedar hoy va a ser posible que se reanuden las obras del Hospital de Toledo, un hospital paralizado y abandonado por los socialistas de esta región, unos socialistas que solo han sabido despilfarrar y dilapidar el dinero de todos los castellanos manchegos. El nuevo hospital universitario va a tener capacidad para 1.030 camas y aseguran ser a un referente por la calidad de sus servicios, no por sus dimensiones.